El 16 a las 20 horas tenemos el acto en el cine, el acto de egreso de los alumnos de los sextos A, B y C. Y el 18 tenemos ya el cierre del ciclo, acá en la escuela, a las 8 de la mañana, con toda la escuela junta. Es decir, tanto turno mañana como turno tarde van a asistir a las 8 de la mañana. Cuando termine el acto se van a entregar los informes de progreso escolar. Susana, bueno, cada vez que venimos para esta fecha siempre se hace un balance un poco de todas las actividades que se han llevado a cabo. Sí, bueno, el balance es muy positivo, se ha trabajado muchísimo este año. Hemos tenido las jornadas de educación sexual integral, donde nos capacitamos en Río Cuarto y luego eso se replicó acá en la escuela. También hemos realizado junto a los docentes y a la familia el nuevo acuerdo escolar de convivencia, cuyo borrador está en este momento en la sede de inspección y se va a poner en funcionamiento el año que viene. Las jornadas que tuvimos de capacitación permanente nuestra escuela, que le hicieron todas las escuelas de la localidad y de la provincia, nos permitió, además de reflexionar, mirar nuestra escuela, autoevaluarnos, revisar el PEI y reelaborar un nuevo PEI con líneas de acción ya para el 2016. Es decir que el 2016 nos va a encontrar muy organizados porque ya tenemos planteado en todo el equipo directivo y docente cuáles serían las acciones para comenzar a trabajar. Susana, recién hablaba de este acuerdo que van a comenzar a funcionar a partir del año que viene. ¿En qué consiste esto? Bueno, mira, ya nosotros teníamos antes lo que se llamaban reglamentos de convivencia. El cambio de nombre no es solo un cambio de nombre, es decir, no es que, porque digamos, acuerdo escolar de convivencia. Esto nos va pautando primero los valores en lo que se va a basar en la escuela. Y después, bueno, cuando se comentan algunas faltas leves o algunas faltas más graves, ver cómo lo vamos a subsanar. Pero digamos que no vamos a la sanción de una, sino primero trabajar los valores y en base a eso, con los mismos chicos, incluso se ha hablado, ir viendo a las distintas instancias. ¿En lo que respecta a balance personal, digamos, suyo como directora en este año? Bueno, ha sido un año muy lindo con un equipo directivo, realmente con todo el respaldo de la señora Mónica y la señora Adriana. Hemos formado un equipo muy sólido, hemos trabajado muy cómodas y si algo caracteriza a esta escuela es el buen clima institucional que hay. Nosotros notamos que todos los docentes tienen muy en su corazón lo que es la escuela, ¿no? La NAPO, la número 28, es decir, hay mucho cariño hacia la institución y hacia lo que hacen. Además, estaba viendo, como decíamos recién, más allá de lo educativo, el colegio en sí edilizamente está muy bien. El edificio está bello y tenemos que agradecer a todos los padres que colaboran, a los que forman parte de la asociación cooperadora, a los que no forman parte, pero lo mismo están cada vez que los necesitamos, a las señores que colaboran en el kiosco, a donaciones anónimas que también recibimos y este año tenemos el lujo porque yo creo que para una escuela pública tener aire acondicionado es un verdadero lujo. Entonces, la verdad que estamos muy agradecidos por todos los que han colaborado. Y te quiero contar que ahora en las vacaciones, a través de FODEMED, la municipalidad nos va a arreglar, nos va a convertir en aula lo que es la casa de los porteros, la antigua casa de los porteros, la vamos a convertir en una aula grande para ahí dar otras horas de jornada extendida.